Si conmita envenenada te escribió el que fue tu amor Y echándote al olvido sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado, suéltate una vez perdón Solo así podrás ser libre y sanará tu corazón Hay un hombre diferente, que no engaña, que no miente Que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Ya no llores con la fe y ser En tu andar sigue de frente No eres débil, tú eres fuerte, porque en él tú no lo puedes Él te ayudará a vencer ¡Los amamos para Cristo! ¡Eres diferente! ¡Aleluya! ¡Te amamos! Las heridas me quedaron por la falta de perdón Provócame en el alma amargura y decepción No permitas que el pasado robe tu presente amor Siempre habrán días mejores, está en ti creerlo Hoy hay un hombre diferente, que no engaña, que no miente Creo que te ama como eres, que de madrugada viene tu alma a enamorar Tu emoción es solamente En tu andar sigue de frente No eres débil, no eres fuerte Porque en él tú no lo puedes En el que ayudará a vencer Hay un hombre diferente Que no engañas, que no mientes Que te amas como eres Que de más de un lado vienes Tu alma a enamorar Que no llores con los vintes En tu andar sigue de frente No eres débil, no eres fuerte Porque en él tú no lo puedes Él es Jesús de Nazaret